aquí estamos 24 pulgadas y con carne frita y todo le vamos a echar el sabor un poquito de barbecue mayo quechua que le gusta todo el mundo un poquito de queso un poquito de papita de hot dog un poquito de bacon de la casa empezar a darle sabor a esto mira eso mira como bota humo y todo vamos a empezar a coronar esta carne de tripleta con pedacitos de carne frita que dolor así que ya se acercan las navidades eso no se queda ahí mira como uno va a cargar eso no le he hecho más porque después no cierra pero le estamos echando más gente total difícil para cargar después mira eso mira esto mira esto la carne frita y dios mío aquí estamos la rica carne frita monumentales de la vizca así que vamos a echar un poquito más de mayo quechua es como que algo típico de puerto rico el mayor quechua mayor quechua con todo así que no lo voy a dejar la rica las ricas papas cuerdas de la casa eso nació aquí en la casa de margen pincho las papas cuerdas así que ya que hay más en este plato si no no eso no se queda ahí anda para el carajo esto es un plato para cinco o seis personas esto es un plato familiar oh miren eso si no porque eso es lo que queremos que lleguen aquí familia no tan solo de puerto rico sino del mundo entero es el único lugar mira eso dios mío un poquito más de mayo quechua oh más mayo quechua mojaita 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 así que por aquí está mira oh y más carne ah pues claro jajaja dios mío mira eso más más hay que echarle más mire y por acá más carne sí pero tú piensas que esto quedó ahí no no oh dios ahí está ahí 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 estamos en vivo ay dios mío mayo quechua oh bañada bañada en mayo quechua viste como hace eso ay dios mío miren esto mi gente poquito más de queso tripleta más que eso pero aún no termina ahí todavía no termina no no ahora es que ahora es que ahora es que hay otro coque ay dios mío en serio mira lo que va arriba mira mira vamos a coronar las papas cuerdas una bolita de mofongo vamos a coronarla coronada vamos a coronarla vamos a coronarla ay dios mío por aquí estamos miren para que se vea más lindo mira lo que vamos a hacer carne frita venga aquí carne frita venga aquí una obra de arte dios mío así que terminamos ahí uff diablo mi gente miren esto la tripleta más grande de puerto rico esto es aquí en un macabre un margen pincho oye cuando tu estas abierto aquí a que hora aquí estamos los 7 días aquí estamos los 7 días estamos en vivo verdad ajá aquí estamos los 7 días desde las 10 de la mañana puedes visitarnos en la página la casa de margen pincho ahí vas a ver teléfono y horario y aquí si vienen vamos a engordar verdad bueno aquí de todo también ajá hay pinchitos también por cebollo así que esto tan solo no es para los que comen mucho sino también para los que no comen mucho también miren esto miren esto miren esto esta es la tripleta más grande de puerto rico 24 pulgadas de sabores el margen pincho ay dios mío en un macabre vengan para acá uuuh y definitivamente tienen que venir con hambre muchas gracias cacique por habernos recibido aquí estamos a la orden una bendición te deseamos mucha salud mucho éxito y para adelante que sigas creando porque esta tripleta de verdad que está monumental muchas gracias a ustedes gracias ay dios mío vamos a comer